Aventura Amor, escucha las palabras del hombre Si hay este un sueño que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Te invento el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como muero El fin de la volada tú saliste en la hora hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a creer que hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor Si no me enseñaste a creer también se me enseñaste a olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Será tu ego que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú verías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor Mi única medida fue el lugar de tenerte aquí Tu vida en mi la ilusión Y descansa de tus números en mí Si me enseñaste a creer también se me ha olvidado es todo lo que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor Que me dejaste en mi interior cuando te fuiste En tu momento el amor de Dios La intrusión es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido Por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas Y cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy rodeos Porque sufro por ti Papá me dijo que no llore por mujeres Y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor Esa noche quiero volver a ver ti y vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a ver ti y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti y vivir contigo una aventura ¡Gracias! ¡Gracias!